Oh, 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 oh Yo que siempre hablo de más, tú que me sabes llevar Yo un gobernable y tu calma en el viento Yo siempre dos pasos atrás, tú siempre cinco de más Yo la mitad y tú siempre en el medio Yo que siempre quise saber lo que se siente otra vez Volviendo a dejarme querer, abriendo las puertas Te sientas tan cerca y no lo puedo creer Y ahora tú rompes el hielo Miro hacia el cielo mientras confieso Yo a ti también Quédate aquí Llévame lejos Cerco en mirarme Puedes tocarme No digas nada Solo diré Eh, eh, oh, 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 oh La nostalgia que va entretejida por todo mi cuerpo Yo que siempre quise saber lo que se siente otra vez Volviendo a dejar mi querer Abriendo las puertas Te siento tan cerca y no lo puedo creer Y ahora tú rompes el hielo Miro hacia el cielo mientras confieso Yo a ti también Quédate aquí Llévame lejos Sé con mirarme puedes tocarme No digas nada, solo diré Eh eh Oh, 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 oh 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 Gracias por ver el video.